Permanecen en estado crítico 5 de los 23 heridos en un terrible accidente ocurrido durante una exhibición de Monster Trucks en Holanda. Dos adultos y un niño han muerto arrollados por ese vehículo de cerca de 4 toneladas de peso. La policía analiza estos vídeos e investiga por qué tras pasar sobre una fila de 6 coches el vehículo no frenó. El conductor dio negativo en las pruebas de alcohol.